Ese amor llega sin esta manera Ese amor llega sin esta manera No tiene la culpa Amor de complementar, amor en el pasado Ven, 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 ven Pamboleo, pambolea Porque mi vida yo la prefiero vivir así Pamboleo, pambolea Porque mi vida yo la prefiero vivir así No te da perdón de mí Tú eres mi vida, la fortuna del destino El destino te ha desaparado Lo mismo ya que ayer, lo mismo soy yo No te encuentro enamorando Eres posible, no te encuentro de verdad Por eso un día, no encuentro si de nada Lo mismo ya que ayer, lo pienso en ti Pamboleo, pambolea Porque mi vida yo la prefiero vivir así Pamboleo, pambolea Porque mi vida yo la prefiero vivir así No te encuentro enamorando No te encuentro enamorando